Máximo respeto a los periodos del campo 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 Sí, me encanta una competición muy buena que nos enseña a jugar, aprendemos y nos enseña también que hay que jugar limpio, la salud y bastante bien Es muy divertido y la gente se hace muchos amigos porque también te puedes distraer un poco de tu zona de confort y te lo pasas bastante bien Lo estamos pasando muy bien y lo veo un fenómeno porque se puede compaginar a los padres con los hijos pasar un evento muy bonito en compañía de los hijos y aprender, aprender de ellos mucho y los hijos de nosotros también bastante Pues la verdad que la organización está siendo muy dinámica los críos además no paran, es decir, en el momento de ir a jugar son partidos muy cortos, luego los tenéis bastante motivados con las charlas y demás, entonces está siendo una cosa dinámica y completa Pues veo mucha cooperación que no importa si gana o pierde sino que viene a disfrutar porque por ejemplo hemos perdido un partido pero ahora jugamos otro y los niños en cuanto han perdido se les ha olvidado el resultado y están ya con otra mentalidad jugando con jugadores de otros pueblos que ya se han visto antes en otros torneos y ya se conocen o de la selección y la verdad que es un poco eso cooperación entre jugadores y entre equipos Desde la Copa Coba, en esta sede, junto con el Hospital Universitario Reina Sofía incidimos en la importancia de la microbiota intestinal ¿En qué consiste? ¿Qué es esto de la microbiota? Pues son los microorganismos que viven dentro de nuestro cuerpo tienen relación con la función digestiva y también con la función de defensa entonces tenemos que cuidar esa proporción de microorganismos que tenemos para que sea saludable para nosotros ¿Cómo se cuida? Pues se cuida haciendo ejercicio y alimentándonos correctamente que son los valores que promovemos desde esta iniciativa de Copa Coba Bueno, pues yo creo que Linares se está convirtiendo en un sitio de eventos deportivos en un lugar de referencia a la hora de celebrar eventos deportivos como este estamos orgullosísimos de que se celebre aquí la Copa Coba a nivel provincial y esto, lo que estamos intentando es conseguir que se celebren muchos más eventos estamos encantados de que todos estos niños estén disfrutando son muchísimos, practicando su deporte un deporte saludable y si además eso se acompaña que vienen acompañados muchos por sus padres que es lo que conseguimos que la ciudad se llene de gente, de visitantes que esto lo note nuestra gastronomía lo note nuestra hotelería lo note nuestro comercio y que conozcan muchísimo mejor nuestra ciudad y creo que hoy que estamos en este día que es un poco triste porque ha fallecido nuestro consejero Javier Inbroda esto es un homenaje a él también un homenaje el que el deporte sirva para unir para que todos estemos disfrutando y para que a los niños de verdad les sirva para realizarse que yo creo que es lo que al final buscamos todos